Se puede decir que no es mejor la situación de los jubilados respecto de los números que nos estás dando, Marcos. Ahora, ¿qué es lo que están viendo ustedes? ¿Qué hay para arreglar sobre esto? Que ya el tema del dinero de por sí va de suyo, que hay que tomar carta en el asunto, ¿no? Estamos diciendo que la pérdida del poder adquisitivo del haber jubilatorio es de larga data y que esto significa que la más de la mitad que cobra el haber minimo jubilatorio solo puede cubrir una tercera parte de las necesidades básicas. Y más del 70% no alcanza a cubrir esa canasta básica. ¿Nosotros qué es lo que estamos planteando? Acá tiene que haber un aumento de emergencia, que no haya ninguna jubilación por debajo de una canasta básica para la subsistencia de una jubilada, un jubilado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de jubilaciones, no estamos hablando de subsidios. Y la jubilación como concepto debería ser el sustituto del salario o del ingreso. Y hoy está muy lejos de ello. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Lo inmediato, un aumento de emergencia. Pero además, hoy venimos reclamando los mismos temas históricos de esta lucha. En primer lugar, el haber mínimo jubilatorio cubre la canasta básica en alto mayor. En segundo lugar, la jubilación debe ser sustituto del salario. 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio y función. Y móvil de acuerdo al aumento que le corresponde a las trabajadoras o trabajadores activos. Tercer aspecto es la creación de un instituto nacional de provisión social para la dirección y administración de los fondos provisionales. con la dirección de un consejo directivo con representantes de los trabajadores activos que son los que aportan a la jubilación, de los jubilados que somos los sujetos de la jubilación y la participación del Estado. No como es ahora, que no hay participación directa de quiénes son los aportistas y quiénes son los que reciben. El cuarto aspecto es que luchamos por la normalización definitiva del PAMI, y que se termine con la intervención permanente que tiene por los poderes ejecutivos de turno y sin ninguna causa ni plazo. Y en quinto lugar, que para la situación de emergencia habitacional, el plan de vivienda en como dato para jubiladas y jubilados en situación de emergencia habitacional. Y termino con esto diciendo, estos cinco puntos están contemplados en tres proyectos de ley que venimos presentando durante diez años con la firma de veinte diputados nacionales. Estos tres proyectos de ley, es la nueva ley de previsión social, es la ley de normalización del PAMI, y la ley de vivienda como dato para jubilados y pensionados, que estamos en este momento, en estas reuniones, actualizándolo para volverlo a presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!